Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora ya habíamos visto que los domingos pues vemos películas mexicanas y series. Ahora voy a traerles una que... fíjense en cómo va haciendo eso. A veces los artistas hacen su biografía, pero ya no en libro. Ahora ya no se acostumbra así. Ahora se acostumbra a hacerla en series. Y pues les traigo la de Lupita D'Alessio. Estas biografías, ¿qué es lo que tienen de sobresaliente? Que aquí salen ellos, salen los artistas comentando su vida personal, como dándole fe a que todas esas series van a ir plasmándose. La de hoy voy a cambiar tiene diferentes portadas, ¿sí? Porque está también la otra en esta forma. Esta serie que se va a ir plasmando todos los acontecimientos que va ocurriendo en la serie. Aparte de tener una buena interpretación, toda la serie es la verdadera historia de esa mujer que sobrevivió a sí misma. Porque el problema que tenía Lupita D'Alessio en realidad no fue de la vida, sino fue con ella misma. De ser tan visceral, de ser tan sensible ante los acontecimientos que le iban pasando. Esta serie que va a contar la biografía desde su niñez hasta la actualidad, de la emblemática cantante Lupita D'Alessio. Va a ser desarrollada por Camilo Torres, Alfredo Mendoza Aguilar y Carolina Mata, que son los que van a ir desarrollando todo esto. Y dirigida por Fes Noriega, Carlos González Sariniana. Y escrito por Celia Klim, Aida Araceli Guajardo. Y el guión va a ser de Sergio Quintero. Todo este va a ser creado por un programa de Santiago Galindo y Rubén Galindo. Cuando hablamos de todos esos personajes que intervienen en estas series, es porque queremos dar a entender que es un equipo de trabajo. O sea, no es algo que se improvisa ni nada, sino es todo un proyecto. Un proyecto donde van a intervenir una diversidad de actores. Y que, pues aquí, esta serie que sería llevada a Netflix, se va a tener una duración de 41 a 45 minutos aproximadamente, que se le va a ir dando esa difusión. Y que va a estar protagonizada primeramente por Gabriela Roel, que va a interpretar a Lupita D'Alessio, en su etapa adulta junto con Mariana Torres, en su etapa joven y un reparto, pues, coral. Aquí vamos a ir viendo dónde puede verse esa serie completa de hoy. Voy a cambiar. Ya les dije que está en discos, que la puede uno comprar por fuera, porque es cuando va a estar la edición, va a estar completa. Y donde se va a ver la serie completa, de hoy voy a cambiar, va a ser A3Play TV. Todo esto que se va haciendo va a salir esta serie. Su primera transmisión fue en el 2017 y logró un éxito de más de 3 millones de espectadores por capítulo. Aunque fue criticada en algunos aspectos por la producción, fue indudable que la gente se interesó por esa vida polémica de Lupita D'Alessio que tuvo. Esta serie va a constar con Maxine Winsheim, Gabriela Roel, Mariana Torres, encargada en darle la vida a Lupita D'Alessio, durante la serie biográfica La Leona Dormida, que lleva por título Hoy voy a cambiar. Comentaron que este proyecto solo tendría 21 capítulos, porque la historia se desarrollaría muy rápido. Aquí vamos a ir viendo cómo esta actriz que va a interpretar a Lupita D'Alessio va a tener toda la fortaleza y ese coraje que Lupita D'Alessio siempre ha reunido y ha proyectado a lo largo de su carrera. Fue retomada por Mariana Torres, quien asegura que no fue nada fácil plasmar esas enterezas en la serie. Hoy voy a cambiar, se transmite en esa época, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 30 de la noche, y que va a ir plasmando todo eso. Aquí va a ir hablando de sus amores, de Jorge Francisco Vargas Ramírez, que era de Aguascalientes y que había nacido en 1941, que fue uno de sus primeros esposos, cantante y actor mexicano de gran trayectoria en cine y televisión, y que va a ser sobrino de Ernesto Alonso, para que nos vayamos dando una imagen de cómo se va a ir plasmando en toda esa serie. Aquí en Lupita D'Alessio, cuando muere Jorge Vargas, que fue en el 2009, pues ella tuvo que enfrentar también ese cuestionamiento, porque era el padre de sus dos primeros hijos. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir asiento la serie, toda esta serie de la vida, de la biografía de esta mujer tan polémica, que estuvo relacionada en tantas drogas, en tantos vicios, en tantos matrimonios, y que muchos hombres abusaron de ella, ya estando ella en etapas de drogadicción, o en etapas sentimentales, porque aquí fue una sacadera de dinero de las parejas, que se aprovechaban de que pues no estaba en sus cinco sentidos, para poder hacer todo eso. Aquí vamos a irnos dando cuenta que Lupita D'Alessio es una mujer de un carácter muy fuerte, pero cuando este problema se vincula con las drogas, pues ya aquí se pierde la dimensión de su carrera como actriz, aún teniendo esa excelente voz que tiene, y haber sido utilizada en los aspectos de que ya lo habíamos platicado en la contracultura, que se le empezó a dar una serie de canciones que atacaban al hombre. Pero esto era más bien como para tener un referente de toda esa contracultura que tenía. Ya les había explicado que no nomás fue Lupita D'Alessio, también fue Luis Miguel. ¿Con cuál? Con la canción de La Incondicional. Entonces, aquí se le estaba, en cierta forma, ocupando a los artistas que tenían más proyección para mandar esos mensajes, esos mensajes de poner a pelear a los dos sexos, porque esa era una de las partes que el hombre pensara mal de la mujer y la mujer del hombre. Esa era una de las situaciones. Y en el lado de Luis Miguel, que la mujer tenía que ser sumisa, que tenía que ser incondicional, que no tenía que esperar nada, no tenía que esperar matrimonio, ni amparo, ni apoyo, ni nada. Porque si no, entonces no era una buena mujer. La buena mujer es la incondicional, la que no espera nada. Y si Lupita D'Alessio canta en contra del hombre, pues entonces es una mujer subversiva, que estaba apoyada por todo ese feminismo de esa época. Y entonces por eso se encapsularon a estos actores en esa forma. Pues fíjense que aquí vamos a irnos dando cuenta y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esta serie, van a entender muchas cosas de por qué el comportamiento, cuando se cuenta una serie, de que van pues ellos en cierta forma autorizando que salga eso. Porque debe ser fuerte a dar a la vida pública pues todas esas debilidades que tiene el ser humano de caer en drogas y de levantarse y de poder salir y de no morirse en el intento y de también perder tanto la voz o también de perder pues la carrera artística que llevan ellos y también a su familia, pero más que todo la integridad como persona. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima serie.